¡A ver, pues vállense! ¡Buenos, vamos! ¡A ver, pues vállense! ¡Buenos, vamos! ¡Buenos, todos! ¡Pero allá los que andan bailando, canten! ¿En lugar de qué? ¿Y saben por qué no cantan? Porque ahora sí trajeron a su dama y dicen, ¡ay, cómo voy a mentar a la madre! ¿Qué va a decir? Si ellos se andan saludando por ahí, ¡cábole, hijo de tu pinche madre! ¿Y aquí no quieren hablar? ¿Van a cantar sí o no? ¡Poste que ya quedamos! Ahora, la siguiente cosa, que hoy las mujeres se van a defender, porque ¿qué dicen las mujeres? Todas contra nosotros, no. Cuando ellos canten... A ver, ahorita voy a ver, luego, luego. ¡Levanten la mano todas las damas! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Son mujeres golpeadas, oprimidas, yo sé que el marido les tenga así. ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano todas las mujeres! ¡Déjenos levantadas, déjenos levantadas, por favor, sí! Y cuando ellos canten, ustedes van a ser así. ¡Chíganla tú y yo! ¡Órale para que se defiendan, eh! ¡Chí, chígan, que no canten, chicao! ¡Órale para que se defiendan, eh! ¡Arriba los manos, mujeres! ¡Mujeres! ¡Fuera y chivamos! ¡Ya la voy, ya la voy! ¡Te llevo un carrito! ¡Te llevo un carrito! ¡Te llevo un carrito! ¡Ay, la pesada! ¡Pero un orgullo es que yo no me sé atrás de chica! ¡Arriba los manos, mujeres! ¡Órale, chivamos! ¡Órale! ¡Ya la voy, ya la voy! ¡Órale, chivamos! ¡Órale, chivamos! ¡Ya la voy, ya la voy! ¡Órale, chivamos! ¡Al norte de Córdoba! ¡Al norte de Córdoba! ¡Anda en Berlín! ¡Una yacia de que va! ¡Grítale, chivamos! ¡Cante! ¡Ahí viene el coro! ¡Lo quiero para el coro, chivamos! ¡Vamos! ¡Arriba los manos! ¡Vaya! ¡Ya la voy, ya la voy! ¡Órale, chivamos! ¡Ya la voy, ya la voy! ¡Órale, chivamos! Venga,ared, chivamos! ¡Se sentía! ¡Hacía! ¡Suscríbete! ¡Hacía! 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 Gracias por ver el video